Lo anunciamos el otro día y así va a ser. Como todavía no han pagado gasto de bloque, pero cobramos sueldo, Brúzco le va a llevar personalmente al intendente. ¿De cuánta plata hablamos? 50 mil pesos. Y además, va a aprovechar el viaje para cargar la mercadería, la camioneta, y llevarla a... Me parece que me dijo la asociación vecinal de kilómetro 5, que habló con ellos, necesitaban pañales, leche y demás, y vamos también a comprarle mercadería. Fue justamente cargar la camioneta. Si lo que estábamos mejor y tenemos mejor posición, y somos privilegiados en la sociedad, tenemos que ser los primeros en poner la mano en el bolsillo. Fijate que todas las campañas solidarias, lo que más ayudan son los pobres, los más humildes, la gente común, la gente sencilla, es la que se solidariza. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y manera que el gobernador, hicimos punta y le pareció bueno y le sacó un porcentaje a los funcionarios. Así lo ha dispuesto nuestro gobernador y nosotros lo vamos a acompañar. Este momento es lo que necesita nuestra provincia de la solidaridad de los que más tienen. Así que, obviamente, no tan solo los funcionarios, sino también la comunidad en general. Aquellos que no le ha ido bien en la vida, hoy pueden aportar a esta situación que se ha dado sobre todas las cosas en Comodoro. Por ahí la gente humilde es la que más da y trata de aportar. Pero también esperamos de aquellos que hoy veía algunas empresas importantes de nuestra localidad que están donando bolsas de cemento, materiales, y eso es lo que vale. Así que creemos que con esfuerzo y justamente valga la redundancia y la solidaridad, vamos a poder levantar entre de poco a Comodoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!